Hoy he vuelto a visitar a mis viejos correderos Aquellos que yo paseaba cuando yo estaba pequeño Ayer un ando cercano cuando era caballicero Tantas veces yo amancé varios caballos herreros Hoy en día me da tristeza y me hiere los recuerdos Ver que todo está acabado porque su gente se fueron Y las muchachas que habían se han ido a vivir al pueblo La caballería de Palma ha caído sobre el suelo Solo quedan las raíces de aquel matapado viejo Siempre tomábamos trago junto con mis compañeros Ya no cenaba la bandola ni aquel patro bullanguero Varias veces yo canté con esos buenos copleros Cuando se tocaban bailes de noches y días enteros Entre copas y aguardientes recibiendo el año nuevo Voy cruzando nuevamente la sábana y los esteros Los caminos se han borrado solo hay alambre y potreros No se manda del rebaño En medio del paradero Ya no pide el toro criollo Desafiando a los llaneros Oye viejo vecindario quisiera nacer de nuevo Y que vuelvan otra vez aquellos tiempos primeros Hoy ya tiempo está cambiado Él ya no está muy moderno Ya no relincha el caballo Ya hay novillos madrineros Ni se escucha en su sábana el cantar de un cabretero Adiós viejo vecindario Me voy pero pronto vuelvo Me quedaré para siempre A vivir en sus terrenos Recordaré cuando niño Que paseaba en su sendero Siempre andarás en mi mente Dentro del pecho te llevo Allá no cuando era Allá no dicen los viejos llaneros Ellos a mi mente Allá no dicen los viejos llaneros Sonidos Gracias por ver el video.